Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco Banciete, Niño, Paco, Paco, Banciete, Niño Banciete, Niño Camino de Sevilla, Paco Camino de Sevilla, Paco Camino de Sevilla, Paco, Paco, Paco Banciete, Niño Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco Banciete, Niño Con uno de los siete Paco, con uno de los siete Paco, 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 van un cariño Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco Que son ladrones y roban como nadie Paco, y roban como nadie Paco Y roban como nadie Paco, 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 los corazones Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco Ya vienen por el llano los migueletes Los migueletes, ya vienen por el llano Ven acá primo y siéntate aquí Ya vienen por el llano los migueletes Los migueletes, pero son poca cosa Ven acá primo y siéntate aquí Pero son poca cosa para los siete Qué valentía la de los siete niños Ven acá primo y siéntate aquí Y la de los siete niños de Andalucía Paco, Paco, Paco que ni Paco Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco Mi suspira al viento, florecía la llana Paco Florecía la llana Paco, florecía la llana Paco, Paco, Paco Suspira al viento, Paco, Paco, que mi Paco, Paco, Paco Mi suspira al viento, tocando las campanas Paco Tocando las campanas Paco, 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 Paco De los conventos Paco, 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 que es mi truco Paco, Paco, Paco Y siete alazanes Y siete capas negras, Paco Y siete capas negras, Paco Y siete capas negras, Paco, Paco, Paco De las vitales Paco, Paco, Paco Paco, Paco, Paco Paco, 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 que es mi Paco Paco, Paco, Paco Paco, Paco, Paco